Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Lourdes visitará la parroquia de San Benito Abad. Será el próximo 7 de diciembre cuando la patrona llegue a dicha parroquia. Allí estará la tradicional Vigilia de la Inmaculada, que este año recuperará el carácter arcipestral. Por ello, la Asociación Parroquial Nuestra Señora de Lourdes ha querido agradecer la predisposición del párroco de San Benito, reverendo padre Juan Antonio Martín Barrera, en todo momento para que este culto se lleve a cabo.